Pero cuando la señora al frente dice que se investiga a los congresistas, me queda, quiero pedir una que especifique. Dice que se investiga a los congresistas, según ella, a sus adores. Que se investigue también en esta comisión, ya que lo plantea, al congresista que habría pateado al propio suboficial que lo resguarda, pese a que esté en ética, ya que estamos pidiendo que los congresistas se investiguen entre ellos en esta nueva comisión, que aclare, porque es de su bancada. Y en segundo lugar, señor presidente, aquí también me tengo que asquear por la derecha que justifica que metan bala. Esa derecha mete bala, esa derecha que mata gente. Un asco, señor presidente. Y tengo que decirlo fuerte y claro.